¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un capítulo más de The Evil Within. Seguimos con nuestro querido Sebastián Castellanos. Estás andalona Sebastián, eh. Perdón. Y seguimos justamente donde dejamos el capítulo anterior. Recuerden que en el capítulo anterior pudimos poner las tres piedras en aquella pared para que se levantara ese muro. Y ahora tenemos que seguirle la pista al amigo de la caja fuerte. Que al parecer fue el quien cerró esa puerta y se fue por ahí abajo. No sé qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que va a venir ahora, pero sí solo sé una cosa. Que la vamos a pasar mal. ¿Y saben por qué? Por el simple hecho de que no tengo nada para curarme. No tengo nada, absolutamente nada. Tengo la vida llena, pero no tengo nada. Como ven, estamos en la lona. No tengo nada. Donde haya un enfrentamiento medio... No tengo llave, no tengo nada para agarrar acá, ¿verdad? Donde haya un enfrentamiento medio complicado ahora... Estamos... Y tenemos toda la vida porque en el capítulo anterior creo que terminamos... Cuando terminamos mejoramos... Mejoramos lo que fue el tema de la barra de salud y eso y eso. Tampoco tenemos gel. O sea que estamos en la mierda. Tenemos siete cartuchos de escopeta. Tenemos... Diecinueve... De pistola y tenemos... Seis de franco. Está complicada. Y acá a ver si podemos hacer algo... Sí, mirá. Podemos hacer... Y vamos a hacer... Este, por ejemplo. Cinco, ¿eh? Cinco piezas. Sí, serán potentes. Sí, serán potentes que te pide cinco piezas. ¿Esto? ¿Esto? Uff. Un segundo. Esto tiene pinta trampa. ¿Esto tiene pinta trampa? ¿Esto tiene pinta trampa? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¿Quién se mete ahí ahora? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ne coaster! Qué grande, qué grande, qué grande Qué grande Mira la cantidad de cabezas que hay acá Leslie, estás a salvo ¿Dónde está? Kit, Kit Kitman, también está aquí Kit, Kit ¿Se encuentra bien? Está bien, bien Apártate, voy a abrirla Sí, ahora la abro Primero Primero lo importante Supongo que hasta que no la abra no va a pasar nada Así que Bueno, parece que tenemos que abrirla porque no hay nada Como nada Venga esos cartuchos Esos cartuchos, ese cartucho Por acá parece que hay una puerta Vamos por ahí Mirá el botaco de Hill que hay ahí No No ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Cayó! ¿Cómo ves este hermano? ¿Cuánto me da este? Mil Sí, que sí, que lo vi ¿Cómo va? Hay como una especie de humo, ¿verdad? Esto se agarra ¿La rueda? Está como esa especie de gas ¿Qué se agarra con esto? ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ah! Ni muchacho, no me va a dar el tiempo Me revienta, me revienta, me revienta Me revienta, me revienta ¿Por qué está? Porque está muy cerca ¡Mierda! ¡кої! ¡Agarra fagel! ¿Cómo pita el fusil? ¡No! ¿Dónde está? ¡Ay, no! ¡No! Y empieza a tirar el trampa ¡No! ¡No! Si te agarra, te revienta, eh ¿Sabes qué te dio? ¡Passo! Bien Ahí venía de vuelta ¿Qué hay acá? ¡No te compré, ya! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos, Sebastian! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡What the fuck?! ¡No! Es que no se quiere morir No No lo para la escopeta, eh No se mueve, vos ¡Vamos! ¡Se muere! No, está encerrado ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! No, 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 no. Justo, justo le vengo a dar. Hijo de puta. ¿Dónde está? Morite de una vez, por favor. No, 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 no. Estaba, estaba atrás, estaba atrás. De acuerdo, de acuerdo. Llave de paso para ajustar el volumen líquido. ¡Sabía! Dale, dale, dale. No, me reventó. Dale muchachos, movete. No, me reventó. Complicada esta pelea, es complicada, es complicada porque no para de salir. Sale, y sale, y sale. ¡Leslie! ¡Leslie! ¡Ah! ¡La copita! ¡Leslie! ¡Classada! No hay caso, no lo para la escopeta, vos estás débil la escopeta, ¿qué le pasa? ¿Es verdad que no puedo usar siempre el fusil cuando termina la munición? Sí, que ya lo vi, déjame mover Como demora el desarmar, eh Aprovecho el desarmar ahora porque no, no está bien, no va a aparecer Se demora tanto hacer esto, se demora tanto No me puede sentar ahora Paso por matarlo tantas veces como lo maté en el anterior Y antes de Antes de acercarme ahí Voy a revisar bien esta zona Por cosas como esta Epa, piezas Bien, tres piezas, eh Casi nada Acá tenemos otro cartucho Dos cartuchos más Y ahora sí Vamos a A ver Vamos a poner esta Y vamos a ir con esto Esta la halla rápido Para el gas de ese lado Es que no se quiere morir No Bien, perfecto Ya que estamos vamos a desarmarlo Que hasta que no salgamos de acá no va a aparecer Ah, unas piezas, que miserable Ahora es el momento Si, si, que ya estoy Me dejó en las últimas No me deja Vamos, vamos Sebastián, vamos Metele nene, metele, metele, metele Metele, 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 metele Vale hermano Me voy Ay, esa trama No Bien, bien, bien Estamos a un paso de Pasado de zona Sigue Como punto de control Bueno, por lo menos Seamos a un punto de control Sigue A veces que se está arrancando la cabeza O algo así No Vamos, vamos, vamos Chupate esa Chupate Lo dijo Sebastián Al fin Si, al fin Por favor Madre de Dios Claro, yo la primera vez Quería matarlo y matarlo y matarlo Y matarlo No, no, no Necesitas matarlo tantas veces Necesitas matarlo tres veces Dos o tres veces No sé Ni tan mal Ni tan mal Tenemos Munición De todas Un tazo de control Tenemos munición Que lo importante es Que salimos de esa Con munición Por acá, por ejemplo Acá tuvimos la muerte De todos los capítulos Todo el gel Y más nada Abajo Abajo Capítulo 7 Completado El guardián Por fin Vamos a Guardar Vamos a guardar otra vez Vamos a salir Y vamos a ver El próximo capítulo Que bueno Ah Como me costó La primera Me costó La primera Pelea Me agarró ahí De sopetón No me dejó Es que En realidad Vinimos muy mal preparados Por el tema De que no teníamos vida Si hubiésemos tenido Un poco más de vida Creo que no No moría Pero bueno Salió así Salió así Como siempre digo La idea acá Venir A jugar Venir a divertirse No, no, no No debería ser ninguna guía Ni ninguna Ninguna historia rara Venir a divertirse A pasar un buen rato Nada más ¿Y cómo llegaste ahí? Capítulo 8 La semilla plantada Crecerá Y bueno Necesitaría urgentemente Cura La verdad Ah, y ahora que recuerdo A nosotros nos salió bien La jugada Desde el momento En que Oh Ahí tengo munición Desde el momento En que en el capítulo anterior Utilizamos las granadas Que eliminamos Un montón de enemigos Con el tema De las granadas Si, así me vea Me da igual Ay, no le puedo quemar No, tengo pa' quemarlo No, Sebastián No Ah, que te hace Está aquí No sabía Que estos enemigos Te hacían ni tan kill Bueno, vamos a hacer Una cosa Vamos a eliminarlos Y Oh, poder cerrarle Pensé que tenía No Hijo de puta Ah, y otro más Tres Así nada Bien Nada Vamos a ver La munición Estos cartuchos Que vienen De escándalo Era tan fácil Hay que eliminarlos No, no Yo pensé Que Bueno Que Podías No sé Podías Alejarte Un poquito De ellos No No pensé Nunca Que te fueran A matar Que si te agarraban Te mataban Vamos Te sacan Toda la vida Hace pedazos Sé que eran Enemigos comunes Enemigos simples Que te atacaban Sí, pero no Que te mataban De uno Y Hay que mejorar Hay que mejorarlo Cada vez más Estaba vivo ¿En serio Estaba vivo? ¿Yo quise romper La madera? Pero al detectar La madera No detecta ahora ¿En serio? ¿Me vas a hacer Gastar una bala? ¿Este opción? No detecta La madera Para patear Apenas me acerco Ahí Le pega Al que está En el piso Ya me vio ¿En serio? Vamos Muérete No 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 te me ha salido No quiero verte cerca Vamos Vamos No se muere Comen balas De pistola Como No sé Están en la boca Lo que son De pistola Comen De lo lindo Están dando Bastante escopeta No tenés que empezar A usar la escopeta Donde me aparezcan enemigos De usar la escopeta Vamos a recargar esto Junto el gel 100 Me dan Están dando el gel Te vayas a matar ¿Sabes? Nada Por acá Vamos a abrir El botoncito Están dando el gel No se batean con ganas Muchachos Ah Mira lo que tenemos ahí Qué bueno Venga con papi Bueno Aunque A ver Aunque el tema De 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 las llaves Las últimas llaves Que hemos encontrado Que hemos usado Han sido una verdadera cagada La verdad What the fuck Corre Si Quien se salga A agarrar El sonido Yo me arriesgué A agarrar El virote Esto cura A vos Que son Que son A troll Esa Bueno Conseguimos un congelante Esto es lo importante Estoy a toque Las cosas como son Llego a la copeta Por la duda Vamos ¿Qué pasó? What? ¿Qué? ¿Qué? Ah Qué bichos más asquerosos, que eran como los de dos cabezas pero más chicos parecían, no sé. Más. Seis juegos de puta. Que los voy a tener que eliminar porque tengo que abrir la puerta y... No me va a quedar otra. Se me escapó uno. Vamos a escuchar esta grabación. He observado patrones anormales en las ondas cerebrales de los sujetos 2533 y ahora el 55. Todos tienen en común un historial de trastorno de identidad disociativo. Los experimentos anteriores en la corteza prefrontal... Cienes con la consciencia. Todos los sujetos de los espíritus. Los espíritus de los espíritus de las posibilidades alternativas. En forma de atravesar la propia personalidad. En esta necesidad consciencia se alcanza una especie de éxtasis. Como dos criaturas unidas obligadas a vivir juntas y a odiarse eternamente. Adorable. Adorable. Adorable dice. Adorable dice. Bien. Seguí a esa munición y vamos. No me dejo esa munición acá ni a la pala. Es cierto que en la parte de allá de la iglesia contamos un montón. Pero un montón de ejércitos. Y ahora como que... Ahí, ahí Mira, hay más luchito hasta ahí Ah, se salta Vamos, vamos, pasamos, pasamos No, no te puedo creer ¿A dónde va, loco? ¿Qué? No, y todavía le queda una cabeza No me dejaste gel, loco Esta zona es media rara Bueno, el juego en sí es raro Pero la zona es más rara todavía Como, no sé Estábamos en la parte baja de la iglesia, pero... Al parecer, no sé dónde carajo estamos Como que ya pasamos esa parte Mundo de control Ahí tenemos un mirote Que no lo vamos a poder llevar Así, mira Bueno Pensé que no lo íbamos a poder llevar Eh... Este lado... Tenemos un barril Que, obviamente, no tiene nada Acá tenemos otro y una cámara ¡Oh! En serio Qué contento me pongo Estoy tan feliz con tan poco Nota de la cueva Nota de la cueva Avancé demasiado Y, por supuesto, era una trampa Sofía me dijo muchas veces Que parase Pero estaba muy cerca de descubrir la verdad Sabía que no sería... No sería fácil Pero estaba tan cerca Sentí una leve brisa Por el... El... Quisio de la puerta Esta puerta tiene que dar afuera La placa que he encontrado Parece encajar en la ranura Creo que es la llave Pero no sé Hacia dónde gira Hay que... Hay 50% de probabilidad El tiempo se me hace eterno Y soy incapaz de tomar una decisión tan sencilla Sofía Si salgo de aquí Te abrazaré Te diré que tenías razón Y nunca te dejaré marchar Es que... Fue el topín... La trampa Placa ensangrentada Están y aplaca Con caras talladas en ambos lados También hay sangre en uno de sus lados Uff Gira panel... Gira panel... Gira panel... Bueno, a ver... Tampoco hay ninguna ciencia Si la sangre está para acá Es porque la puso así Y así no iba Salieron los... Los pinchos y la llenaron de sangre Supongo que va con la sangre para adentro ¿Verdad? Te pones en suspenso... Como diciendo... No sabes si es verdad o no Ya hace mucho que no vamos a visitar a Tatiana, eh La verdad La extraño ella Otra vez locura... Otra vez locura... Otra vez locura... Ah... Fragmento del mapa 14 Nos dejamos como 60 Si nos apuramos acá que... Esto parece vico No hay nada acá Ah, mira quién está acá ¿Doctor? Doctor, qué coño está pasando? No hay tiempo Debo averiguar cómo invertir esto si queremos detenerlo ¿A quién? ¿Al tal Rubik? ¿Quién coño es? Lo siento, tengo que encontrar esto Si no me cuenta nada, no puedo ayudarle, doctor Y necesita mi ayuda Ah... Ah... El... Nosotros... Estudiábamos un método ¿Cómo lo explico? Es... Para poder conectar cerebros Para poder compartirlo todo a nivel electroquímico Emociones, recuerdos, percepción... Todo... Directamente... No existen precedentes La repercusión en psicología, en medicamentos, en la propia conciencia ¿Lo dice en serio? Es una puta pesadilla No he dicho que fuera perfecto Sobre todo con alguien Tan inestable Genial, su colega de laboratorio es un psicópata Y estamos todos en su mente ¿En serio? Eh... No exactamente Todos contribuimos en cierta medida Pero... Solo él influye de manera consciente Usted sabe como piensa ¿Qué es lo que quiere? Bueno, solo es una teoría, pero... Diría que quiere matarnos ¿Otra vez? Doctor? Ah... No tiene nada No tiene nada Diario de Sebastián Castellano 16 de junio de 2009 Esta mañana Lili ha ido por primera vez al colegio Es una niña valiente, estará bien Mayra ha tenido tres años muy duro Criar un bebé es un trabajo de dedicación completo Y por fin va a tener el descanso que se merece Por descanso me refiero a regresar al departamento de personas desaparecidas de la policía de Crimson Las desapariciones parecen ir en aumento Si no llegamos pronto al fondo de todo esto No quedará nadie a quien investigar Todos habrán desaparecido Estoy exagerando, por supuesto Pero en Crimson ocurre algo y hay que ponerle fin Y Mayra se encargará de eso Es muy buena en lo que hace y está encantada de volver a su elemento Bien O sea que Lili tiene tres años ya Lili, la hija de Sebastián Otra vez Corre, corre muchachos, corre Corre Rubi, ¿qué hace ahí en zona segura? Capítulo 8 completado Cortito este capítulo me parece a mí Guardar partida Vamos a guardar ¿Y sabés que le digo gente? Que vamos a dejar el capítulo de hoy justamente acá Justamente acá No voy a salir de acá porque voy a seguir grabando Pero para que no sea tan largo el capítulo lo vamos a dejar acá Y vamos a seguirlo mañana La verdad Capitulazo Morimos dos veces Nos enfrentamos al tipo de la caja fuerte Pudimos pasar esa parte Ahora apareció otro boss Ahora aparece Rubik acá al final Se está poniendo cada vez más bueno esto, cada vez más divertido Así que nada, espero que les haya gustado Si les gustó, dejen en el comentario lo que quieran Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!